¡Feliz sábado por aquí, amigos! ¡Sábado sí! Ando peinando a la princesa Miren, el truco para dejarse que se peine Es darle cosas Cosas que la entretengan Primero le di la brocha, después le di este Y ya de seguro ya quiere este Ven pues Para terminar de peinarla Hoy le voy a poner el El moñito de Ulala Kids que me mandaron extra Otro truco aquí más Que he aprendido en este transcurso De peinarla, es que por ejemplo Siempre que les pongas un moñito Ellos se lo van a querer quitar Porque sienten algo raro Entonces enseguida dale otras cosas Le acabo de dar unas pastillas Están bien cerradas No abren a menos que ponga la tapa De cierta manera, que ya no va a poder Y este, en lo que se le pasa Como que es lo nuevo que le acabo de poner en la cabeza Como que se entretene con otra cosa Y ya se le olvida esto un poco O sea, algo que le llame la atención Porque si no se lo comienza a ganar O hasta se puede despeinar Si lo han visto ustedes en otros videos Que les he gustado que le acabo de peinar Y se despeina Dale cositas Eso lo he aprendido hace poquito Y pues ahora con los moños también Y más que ese moño es algo grande A comparación de los que le suelo poner Pues este, entretenerlas más Ay me encantó Catita Ay que cosita con un moño enorme Como que siento que se ve un poquito grande Pero bueno, las dejo porque Los dejo porque le voy a dar de comer nuevamente Es que es bien comelona Porque ya casi nos vamos Y ya es porque voy a arreglar a Liam Y me arreglo yo Oye amigos, hace frío Yo nunca me abrigo bien Luego me quedé con el frío Es porque no me abrigo bien Esta vez me puse gloss en mi boca No me puse Como que ya me aburrí un poquito No sé ustedes Bueno, no sé si lo usan, ¿verdad? Ya me aburrí un poco de los labiales mate Así que me traje Me encontré esto que tenía por ahí Desde fuera de hace tiempo Y pues me lo puse Es que luego se ponen aquí En la entrada Ese es Milán, bro El dueño del warehouse ¿Oh sí? El de la Jeep Ahorita agarro y digo Agarro en un Jeep Y voltea y digo Digo Charly Se llama Charly Yo ¿Quién tú crees que Ahorita me estaba bloqueando Mi driveway ¿Quién? ¿Una Jeep negra? ¿Una Jeep negra? Acabamos de venir a un banco Sergio va a ir a depositar el cheque de la renta Mi cabello está bien esponjado, amigos Creo que sí ya me lo maltraté Bueno, es que ayer me bañé Así, bien rápido Me bañé muy rápido Porque Katy estaba muy chilloncita, amigos Tenía sueño Y aparte como que Le ha estado doliendo un poco Sus encías De que le están saliendo las muelas No sé si no les expliqué bien la otra vez Pero yo ya le había visto Que le venían las muelas Y ya se le veían ahí Los dientecitos, ¿no? Las muelas Valga la redundancia Pero no estaba así Nomás de repente Ahorita que ya le están saliendo nuevamente Otras Porque ya le habían salido dos Están saliendo otras dos Como que sí se ha puesto muy Nada más quiere estar con mami Muy apegada a mí Ella sí se ha pegado a mí Pero También es una bebé independiente Que puede estar sentada jugando O si la dejo un rato viendo la tele O si le pongo así Este La siento en el suelo con su suete Se queda bastante tiempo ahí Pero Ha estado ahorita muy demandante Como que Me busca mucho Entonces me metí a bañar súper rápido Para estar con ella ¿Dónde? Está Está como No sé si está cerrado Ahorita van a abrir ¿A qué hora es? ¿Qué? ¿A qué hora es? 1.17 1.17 1.17 ¿A qué hora es cerrar? No, tengo que cerrar como a las 2 o 3 Yo creo a las 2 por lo regular los sábados No te desabroches ¿Quieres cookies? ¿Ya estás? ¿O estas? ¿No quieres? No sé si quieres Fíjate que hay otro por aquí cerca Ok No, no sé si quieres Bueno, voy Fíjate que ahora es cierre el de acá Según ya Ya están cerrados Este es el 164 No, 263 Y aquí dice ya que está cerrado El En el que estás Hay otro Wells Fargo también en Bloomfield También está cerrado Hay otro Wells Fargo Que van a cerrar pronto a las 2 pm Así que vente Está en Bloomfield ¿A cuántas millas está? Ah, 1.4 ¿A cuántas millas está? 1.4 ¿Eh? 1.4 Minuto Estamos aquí donando aquí Ok, ¿tienes mi orden? ¿Puedo obtener dos ordenes de los nubes de chiquita? ¿Tienes piezas en esto? ¿Tienes piezas en el barbecue? Está peleando Liam con el osote Estamos aquí en la casa de mi amiga La vine a visitar un rato Pero estos pequeños aquí Haciendo travesuras Toma Toma Miren De aquí lado está el playground Donde llevaba Liam Aquí ando en mis rombos A ver, espérame Voy a cerrar el carro Sergio fue a arreglarle algo al carro Unas modificaciones Y este Que le está haciendo su carro Y pasé a visitar a mi amiga Gaby Así que ya tenía mucho tiempo que no la veía Pero le llamo a amigos Ay, no, no, no Puras travesuras con este niño Por eso que no No me gusta visitar a nadie Más que ella que es de confianza Porque Ay, no, Liam Es un pequeño torbellino Mi 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 bebé Pero ahí se va a apagar Ajá Pero Pero sí Le digo acerca que Que quiero manejar aquí en Nueva York Porque Me siento en confianza Porque conozco las calles Pero el carro de él No Porque está como que muy ancho El carro Es un carro grande Este Entonces está como que muy ancho Y el Infiniti es más chiquito Bueno, lo siento yo más chiquito Hay carros más pequeñitos Que yo quisiera un carro súper pequeñito Como esos Mini Cooper O hay carros aún más Más pequeños Pero pues Quiero Quiero seguir este Quiero seguir manejando el Infiniti De hecho es el que me dice que quiere comprar otro Vender ese Y comprarme otro Más moderno Pero O más chiquito Pero yo quiero aprender en ese Que tiene un buen Un tamaño regular Por así decirlo Este es un carro muy grande Para cuando Tenga que ir a hacer el examen de manejo Pues Los carros son Regulares de ese tamaño Entonces Por eso quiero quedarme ese Por el momento Pero si este Pero si él quiere comprar Comprarme otro carro Más moderno Pero yo le digo que Mientras está bien Para aprender ese Porque Dios no lo quiera Dios me libre Pero un golpecito Pues ya Al menos sé que Que el carro Pues no vale mucho ¿Verdad? A un carro más caro Así que les doy Ese consejo Para aprender a manejar Si ustedes no saben Manejar mucho Cómprense un carro Baratito Bueno De hecho Hay todavía más baratos Yo les decía Sergio Cómprate uno más Más Cómprame uno más Más viejito Una carcachita Para que aprenda Pero sí amigos Andamos aquí En nuestro barrio Nuestro antiguo barrio Ahora lo veo Bien diferente Pero aún así Me siento en casa Me siento en confianza Aunque rara Como que ya comienzo A sentir más mi casa Donde vivo ahora Ahorita estamos comprando Jala food ¿Por qué? No Son sus Son sus Cheese sticks Solo que vienen en ese Saca todo el tapete Es que hace ratito Pasamos a Antes de venir para acá A Burger King Rápido a comprar algo Para no venirnos Con el estómago vacío Y Sergio le compró Unas papitas Salían unas french fries Y las frenó Sergio De repente Y se fueron las papitas Porque no las agarró bien Mi amiga me invitó A comer guas mole Estaba súper rico Pero bien picoso Pero a Sergio le da pena pasar Así que por eso Vinimos a comprar Jala food Lo que está aquí En Parchester Ahí saliendo de Del banco Está súper rica Así que Eso Estamos esperando ¿Ya me cargaste? Ajá Les contaba Solamente que a Sergio Le da un poco de pena Pasar a comer ahí Con alguien más Con mi amiga Más que nada Es muy penoso Así que Me dijo que Buscara más algo que comer Yo sí comí un poquito No me podía resistir Ese guas mole Que hace mi amiga Para los que no sepan Es carne de puerco Con En salsa Y guajes De hecho yo Yo le Plagié Esa receta La tengo en mi canal De cocina Pero Ya que ella vio la receta Me dijo que así no es Que Los tomates no se hierven Se cocen crudos Pero está bien Bien rico amigos Un poquito picoso Porque ya come picoso Yo no como nada Nada de picante Pero no No me podía ir Sin aceptarle Ese poquito de comida No quise comer mucho También por Sergio Porque pues Él también tenía hambre Y pues Dije a lo mejor Vamos a ir a algún otro lugar Yo quería que fuéramos Al restaurante italiano Pero ya Ya se quiere ir Dice que no Le duele mucho su cabeza Así que Ya nos vamos Vamos a comer aquí Yo creo en el carro Y ya Ya nos vamos Esa es la cuestión El día de hoy amigos Ya me preparé unas palomitas Porque Voy a ver La La reina del sur Ya voy Estoy en la segunda temporada Ya voy en el capítulo 20 La reina del sur No, tan fuerte Si, se agarra bien No es mensa Hola amigos ¿Cómo están? Andamos aquí en el parque Ya de aquel lado Liam anda Anda jugando con otro nene Ay mi pequeña Creo que te trae la mano salida Miren Hoy no está haciendo tanto frío Estamos creo que a 54 grados O sea, 150 Y pues dije Voy a llevar a los pequeños Al parque Liam Más que nada Papi ten cuidado con eso mi amor No te salgas No te salgas Miren aquí anda jugando Este pequeño Liam, Liam, Liam Para afuera no Saluda a su niño Para allá afuera no, ok ¿Por qué? ¿Por qué? No Porque no Por qué no Bien Adiós A bitcoin Nadima Para afuera no Mac O sea, mor studio O sea, mor sen Para afuera no ? Hacer Gracias Hacer Caps ¡Suscríbete! 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 Pequeñita que sentada nada más bien, ¿no? Porque aún no puede jugar. ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! Tanta emoción que me contagia. Amigos, yo no sé por qué Katy se volvió tan seriecita. ¿Qué pasó, muñeca? No me di cuenta que su mano estaba atoradita, pero no, no se lastima si no hubiera llorado. Se ve bien chistosa, como si estuviera colgada nada más. ¡Le amo! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Y su abrigo está mojado porque le acabo de dar de comer. Yo creo que se le regó todita. Peekaboo. 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 ¡Ay, qué cara, amigos! Disculpen. Este... Ya, ahorita voy a ir al supermercado. Vamos a ir para el supermercado a comprar algunas cosas. Pero primero quise venir al parque antes de que Se oscureciera, porque aquí oscurece Bien rápido, a las 5 Creo que ahora, antes a las 4 y media, pero a las 5 Me encontré a una, hice una nueva amiga Se llama Carolina, es colombiana También tiene un niño y una niña Casi de la edad de Liam, ahí estuvieron Jugando los pequeños Y me dio su número para Bueno, yo le pedí su número para este Para ver que otro día venimos a traer a los niños Pero bueno amigos, los dejo porque Este Ya Ya me voy para la casa No, 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 voy para el super, perdón Da la vuelta ¿Dónde te caes? ¿Dónde te caes? Tiene un tornillo Dale ¿Qué anda Liam? En su bici, la otra vez lo saqué pero se me olvidó la cámara Es que hay un poco de espacio En la parte de aquí atrás donde están los carros Yo creo que en verano Les voy a sacar una piscinita De aquel lado Un salcharco más o menos por ahí Y poner los carros de aquel lado para que no se vea Porque pues se ve todo para adentro Y yo no puedo poner nada porque Bueno, sí puedo poner pero Esta no es mi casa amigos ¿De qué lado están mis compras? Ahí se atoró Y Katy está de este lado bien dormidita Es por eso que bajé la bici Y aproveché para sacar algunas cosas que había ahí en la cajuela del carro ¿Ya? Bájate pues Tiene mucho rato que llegué a la caja Ya ando haciendo alambre Miren, ahorita las voy a hacer Miren, ahorita las voy a hacer